O sea, finalmente después de un año podemos reunirnos todos y hacer lo que nos hubiera gustado hacer el año pasado. Parece que era algo que queríamos hacer, porque se lo merecía, porque mucha gente además nos lo pedía y nosotros queríamos hacerlo. Mi papá se recibe de médico en el año 76 y se viene al campo, a Cholla. Mi papá nació en Santiago y se crió en Buenos Aires y vino como médico rural varios años a Cholla. Y después empezó a trabajar en el hospital regional. Y tiene más de 45 años de servicio, tanto en el espacio público, en el hospital de independencia, como en el sector privado. Médicos ginecólogos, tetra. Una persona muy comprometida con su profesión, docente también. También, cuando se abrió la residencia de ginecología. Y nada, muy orgulloso del padre que nos tocó. Y felices de poder recordarlo de esta manera. Mi papá no era una persona religiosa, pero era una persona muy espiritual. Y muy alegre y muy de festejar la vida. Y entonces, lo que pensamos cuando pensamos en recordarlo, queríamos hacerlo de esta manera, como lo vamos a hacer. Seguramente todos muy tristes. Seguramente no falten lágrimas. Pero también lo recordamos en estos días que nos hemos juntado en mi casa, con mis hermanas y amigos. Nos reímos mucho recordando sus anécdotas y sus locuras. Y así que, nada, feliz de poder evocarlo hoy. O sea, por más que nosotros nos hubiera gustado que él, que tenía todos los riesgos posibles, se hubiera guardado, del año pasado, como le pedíamos, mi papá no dejó de atender. Así que, nada, él murió viviendo, digamos. Eligió hacer lo que él quería y lo que le gustaba hasta último momento. Así que, bueno, y la verdad es que este espacio, este lugar donde elegimos hacerlo, es el lugar donde han reconocido la labor. De todas las personas, de todo el personal de salud, durante la pandemia. Y bueno, él ha sido uno más y estamos agradecidos con tener este espacio para recordarlo y que ese recuerdo sea público y de todos, y con los demás colegas de él también. Gracias. Gracias. Gracias.